¡Aquí va! ¡Has been lost! Agarro un tanque Y ya te dan un vato, ¿no? Al modo No, que se baje, me dale verga Se fue ya Ahí estoy, ahí estoy No, 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 no El vato, güey, ¿verdad? No, 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 no No, no, no No, 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 no Esa chilo, güey ¿Este es del VF3, o no? Sí, mon Sí, es del VF3, güey No vuelve a subirme, güey Ya, ya, está vacío, está vacío No vuelve a subirme, güey No vuelve a subirme A la verga, me equivoqué, mamón Me picó tu botón Fue en la bola, me arrepiento Se te quita, la verga Ah, vete a la verga Ah, huevo, puto Y eres el mismo vato siempre, güey El que estuvo ahí, agarrándolo así Sí, sí me chingaron, a la verga, güey Voy a esperar igual, no voy a hacer nada más que agarrar el helicóptero Último ganas de batallar Último ganas de batallar No mames No mames Shhh Una más, una más Ah no, no es cierto Esto es todo De hecho, debería haber una opción en los vehículos Para cambiar de posición de piloto Sin bajarte, güey Sin bajarte, güey, para que no te chinguen Sí, sí Se supone que sí, hay que no ¿Tú lo agarraste? Atila, era el que te estaba chingando Sí Simón, yo lo agarré Atila Sí Aparece aquí en la base, güey Vente aquí enfrente de mí, güey Lo voy a picar, no te bajes Lo voy a estar picando el helicóptero ya, güey Verga, güey Vente, 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 vente No me deja, güey Mira que te ha cerrado Ahí se va a quedar Te estás, no vas a destruir, güey Lo voy a destruir, es una puta, güey No mames, te co... No me dice que te estaba dañando, güey No, no me di cuenta que lo estaba dañando, güey Ah, qué verga No mames, pendejo A la verga, güey Qué pendejo ese vato, güey Ah, es sencillo que aparece un puto tanque ahí, güey Es normal, no tiene el B, ah, pues Ah, otra vez este pendejo, güey A ver, ¿en qué punto andan, güey? Yo... Vamos por B, güey ¿Por qué viene todo un puto flotón de estos cabrones, güey? No sé, güey ¿Por qué hay un spawn beacon en la base, güey? Hay que ser muy pendejo para hacer eso, o qué? Muy tácticos Es táctico, cabrón No me dejó otra vez No me dejó otra vez Está el vato, güey ¡Ya! Verga, güey No dispares, ahí quédate, güey ¡Ah, pinche tanque, no mames, güey! No mames, güey Ahí quédate, güey, que se enfade él, güey No te bajes, si se baja él, le voy a ganar ¿Qué? ¿Un güey del equipo les está cagando el palo o qué pedo? ¿Qué? ¿Un güey del equipo les está cagando el palo o qué pedo? Sí, se enferró No le ayudes, no dispares Estoy cagando un palo nomás No, 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 no va a disparar Le estoy mandando órdenes nomás, güey Ajá Es raro Ese pinche nicotito ya me tiene harto Ese pinche no me tiene harto ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue el Fuse, güey? Si suena como Fuse, ¿no, güey? A la vez, sí, vamos a perder la partida, güey. Me había ficado, güey. Agarré la madre de esta MGL, güey. A la verga, me equivoqué, güey. A la verga, me equivoqué, güey. Prepárate, Teco, eh. A la verga, me equivoqué, güey. Yo lo estoy picando Yo lo estoy picando Dice armas para que agarre el palo al bato Fue una bola Me ha quedado unos Ahí está Uy la catafixia Vámonos, vámonos Dices que el bato se amargue La pelaste Iiiiii Yo y niño Lo que pasa No importa No importa No importa No importa El attero Lo que pasa ¡Vamos! 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 No, era otro batro, no era el... no era el... no tenía... ¿Cómo se llaman? Player Bueno, lo intentamos, no funcionó, voy a... a tierra ya Ah, vale, guerra, tope, no No sé qué va a caer por ti, quiero además ganar al vato ¡Berga, we! El helicóptero... Si, un modo Vamos a ponerle queja al vato Que cada son Vota porque lo pateen Hey Está el tal Atila Y fue el segundo lugar, quien se... Bueno, igual no hicimos nada porque no quisimos Nosotros vamos a estar en el Zaninez 11-11, mira Así que no trae nada en la mochila el vato ¡Atila de pedos! Atila de pedos Carjea, aquí está, he jugado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!